Yo que mi dejo y por ti era robar y robar También me dijo un guerrero que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Todo el mundo conmigo, dale Con mi dejo y sin dinero Todo el mundo conmigo, dale Con mi dejo y sin dinero Pero hay que saber Todo el mundo conmigo, dale Con mi dejo y sin dinero Pero que mi dejo y por ti era robar Todo el mundo conmigo, dale Con mi dejo y sin dinero Todo el mundo conmigo, dale Con mi dejo y sin dinero 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 ¡Gracias!